¿Qué tal, Boro? Yo te quería preguntar por los jugadores jóvenes del equipo. Contra el Granada, Manu Vallejo tuvo gran parte de la importancia del gol y de que el equipo volviese a activarse y esta vez ha sido Kangin Lee, con importancia también, por ejemplo, de Chao Megumenge al final del partido. ¿Crees que estos jugadores que tienen menos importancia durante la temporada están siendo los artífices de que el equipo reaccione? Más cuando el equipo, por ejemplo, pierde un poco la cabeza y pierde motivación. Gracias. Bueno, los jugadores jóvenes y los menos jóvenes, para nosotros todos son importantes y buscamos lo mejor para el equipo en un momento determinado y no hay nada más. Buscamos el máximo rendimiento y nos da igual que sea joven que no sea joven. Todo el mundo forma parte de la plantilla, todo el mundo está en disposición de jugar y al final las decisiones van encaminadas en buscar lo mejor para el equipo. Siguiente pregunta para Dani Meroño, Radio Sport. Cuando quieras, Dani. Hola, Ministerio. ¿Qué tal? Enhorabuena por la victoria. Dani Meroño, Radio Sport, de Porto Sport, Julio Insa. Además de los tres puntos, además de la victoria, me gustaría preguntarle con qué se queda hoy del equipo. Con la actitud, con la reivindicación de jugadores como Canguilí o como Jaume Domènech, con Maxi Dómez que ha visto puerta, con Buencontoria. ¿Con qué se queda además de la victoria? Bueno, yo más allá de las interpretaciones individuales de los futbolistas, yo creo que lo mejor para el equipo era que necesitaba una victoria. El equipo ha empezado bien el partido. Hemos jugado una primera parte dentro de la igualdad, que hemos estado bien. La segunda parte nos hemos descentrado con el gol y a partir de ahí el partido no ha tenido un orden. Aunque nuestra insistencia nos haya dado el premio, que otras veces, en los últimos dos partidos, teniendo ocasiones, también podríamos haber llegado a esa victoria antes. Por lo tanto, para mí lo más importante es que hemos conseguido los tres puntos. Esto nos da, en la clasificación, todavía esperanzas para poder estar en el objetivo. Y, sobre todo, a nivel mental, refuerza de alguna forma el trabajo que el equipo ha hecho en un contexto que hemos visto que es para los dos equipos. Pero, bueno, que los futbolistas están muy cansados. Con los cambios, pues, bueno, también le hemos dado otra cosa al equipo. Y, bueno, en esto también es verdad que las acciones puntuales hemos, igual que nosotros hemos recibido el empate en una acción un poco aislada, pues, al final, con el gol de Kanjin, pues, bueno, yo creo que al final hemos acertado. También necesitamos esta victoria, la hemos buscado y estoy contento por los futbolistas porque, bueno, necesitamos estos tres puntos para seguir creciendo. Siguiente pregunta para Juanma Romero, 97.7 Radio. Cuando quieras. Victoria, le quería preguntar, lo ha comentado, lo importante hoy era ganar, pero ¿está satisfecho con el rendimiento del equipo en la segunda parte? Porque es evidente que se ha notado un pequeño bajón. No sé si motivado por lo físico, por la carga, por la presión mental de tener que ganar. ¿Está contento? ¿Qué ha podido pasar en la segunda parte? Gracias. No, lo que ha pasado en la segunda parte, yo lo tengo claro. Es que al final, pues, a los dos minutos del inicio, pues, hemos recibido un gol. Hemos recibido un gol que, bueno, que de alguna forma, como ha acabado la primera, donde hemos tenido la posesión del balón, donde teníamos el control del partido y, bueno, lo hemos estado en el vestuario hablando de que, bueno, de que a partir de ahí teníamos que seguir trabajando el partido para ganarlo. Pues, la verdad es que, yo interpreto que el equipo, pues, ahí se ha descentrado y, a partir de ahí, ellos también con los cambios, bueno, pues, el partido se ha abierto. Se ha abierto, ha habido opciones en las dos porterías y, al final, pues, bueno, nosotros hemos acertado. Y, como yo digo, como he dicho antes, la situación del equipo no es fácil. Las cosas, pues, bueno, pues, no han salido los dos partidos anteriores teniendo opciones y teniendo ocasiones donde no hemos acertado y el rival, pues, nos ha penalizado con ese acierto y también con los errores que hemos cometido. Pero que hoy era fundamental ganar para, de alguna forma, bueno, que esa recompensa, ese trabajo, pues, llegara, ¿no? Esto nos da tranquilidad para afrontar el siguiente partido, pues, bueno, con una mente más clara y seguir trabajando para, bueno, sumar los máximos puntos posibles. Y luego, pues, si con esos puntos podemos estar en el Europa League, pues, en estos momentos es lo máximo que podemos, lo mínimo que podemos hacer. El turno ahora es para Fermín Rodríguez. Apunt. Cuando quieras, Fermín. Hola, Boro, bona nit. Hola. Volia preguntarte, en las celebraciones del gol a Granada, en el de hoy, es nota que el equipo está tirando a Madrid hoy, que hoy te hace a yo ser un peligro más optimista, en vista a bastar ese objetivo de estar en Europa League, y la segunda, ¿qué te ha hecho tirar más de Kánjin? Y si piensas que puede ser un futbolista importante, por las sus características, por la frescor, por el talent, en esta recta final. Bueno, yo ya lo voy a comentar, yo he visto en los partidos que estamos aquí, desde los tres partidos, la actitud de la equipo ha sido buena. Dice las dificultades y la situación en la equipo, pues, la actitud, la predisposición ha sido buena. En Granada, conseguirem pegar la volta al marcador y, bueno, pues, son los tres que vore el guirigai, d'alguna forma, que había en el camp, todos esos, apoyant-se, parlant-se, para mantener ese resultado positivo. Y, al final, pues, bueno, pues, una errada aislada en una barrera, pues, el equipo no va a tener ese premio, ¿no? Hoy, después de posarnos per davant, pues, también, bueno, pues, lo teníamos más propiet y, lo que yo creo que, al final, el gol, el segundo gol, el gol que dé l'empat, pues, nos ha trastornado. L'acción de, el, 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 hem decidido, per, que entrara Canjin, buscant, bueno, pues, que tenguera xoc per dins, que nos pudiera donar, donar, nos pudiera posar la pilota entre els espais y que nos pudiera donar per ahí el fútbol que ahí té, que entre línies, pues, es un xoc que, que té capacitat per a poder, per a poder progresar i per a poder donar un passe en condicions bé a banda o bé al punta i això és el que buscàvem. O sigui, al final, totes les decisions van encaminades a lo millor, a que és lo millor per l'equip. O sigui, nos podemos equivocar, per supost, pero van encaminades a buscar lo millor en cada moment del partit en funció del resultat, del rival i de valorar en totes les situacions. I mos dona igual que siga un xoc jove, mos dona igual que siga un xoc que ha xocat més, que ha xocat menys, perquè a fi i al cap tots els xocs estan així, volem que tot el món siga partícipe, d'això, de la mateixa forma que avui, pues, també ha xocat Jaume Domènech, Zilesem va fer un bon partit, però també nosaltres entenem que, bueno, des de... en posicions on tenim garantida el rendiment, pues, també mos pareix adequat que, bueno, pues, que Jaume també tinga minuts i que siga partícipe, juntatós, en l'esforç que estem fent per revertir esta situació i... I això és el meu punt de vista. Siguiente pregunta para Paco Llorez, Cv Rádio. Paco. Hola, bro. Bona nit i enhorabona. Te volia preguntar, ja te ho vaig plantejar un altre dia, que el València, en els començaments de primera o de segona part, l'imarc en gols, avui s'ha repetit, li passa a Eivan en Villarreal, contra l'Aleti de Villarreal, en els dos pas, avui només comença la segona part, li marca el rival, i suposo que estàs preocupat perquè és molt difícil acabar un partit amb porteria a 0. Gràcies. Bé, jo crec que, a veure, ser el minut, la primera acció del partit, la segona part, pues, bueno, sí que ha passat massa vegades, però, bueno, també ha sigut una acció un poc aïllada, un centre que al final no el defenguem bé. O, bueno, sí que és de veres que per atindre més opció de guanyar els partits tenim que tancar la porteria, i ho sabem, ho han comentat, anem a treballar-ho, anem, bueno, pues, està clar que per ells comença, per atindre la porteria a 0. Bueno, pues, no queda altra que treballar, no ve que altra opció. Siguiente pregunta para Sergi Martínez, nostre esport, cuando quieras. Buenas noches, Boro. Hola. Enhorabuena por la victoria. Me gustaría preguntarle si crees que esta victoria, al ser por un golazo de Cañilí en el tramo final del partido, crees que puede ser un punto de presión o puede cambiar la dinámica del equipo de la que estamos viviendo? Bueno, lo que está claro es que el equipo necesita buena victoria. ¿Por qué? Porque llevamos unos resultados adversos y el equipo, cualquier equipo que está buscando esto, pues, al final necesita ver en el resultado la recompensa. No va a venir muy bien. Por supuesto que la gente, en la situación en la que estamos nosotros, pues, bueno, volver a recibir un golpe así, en base a no ganar hoy, pues, bueno, pues hubiera sido más difícil poder volver a competir con garantías de éxito en los próximos partidos. Desde esta victoria, pues, por supuesto que siempre se puede trabajar con mayor confianza, que los futbolistas se liberen, que se limpien la cabeza. Ahora, pues, bueno, el jueves volveremos a los entrenamientos. Tenemos ahora tres días para entrenar, vamos a jugar un partido el domingo y la mente puesta en conseguir los tres puntos. Pero, por supuesto que hoy era muy importante, de la misma forma que en Granada él también era muy importante, que lo tuvimos muy cerca y se nos escapó. Siguiente pregunta, Chimo Asmano, Cadena Ser. Hola, buenas noches, Moro. Yo quería preguntarte por dos nombres, por Ferran Torres y por Hugo Guillamón. Ferran Torres no estaba hoy entre los 16 jugadores que estaban más idóneos para conseguir el objetivo de la victoria, sino en el 11, no estaba para los cinco cambios que has hecho. ¿Cuál es el estado de Ferran Torres? Porque si estaba dentro de la convocatoria, no sé, invita a pensar que debería haber tenido participación por lo que ha sido Ferran Torres durante esta temporada. Uno, y el de Hugo Guillamón. Llama la atención, es un jugador que sigue sin haber renovado su contrato, salvo que nos digas lo contrario. ¿Existe alguna premisa dentro del club o puedes llegar a pensar en que no juegue Hugo Guillamón porque no tiene contrato la próxima temporada y si lo pueden hacer otros como Diakabí o Mangala? Bueno, respecto a Hugo Guillamón, es un jugador más de la plantilla. A mí nadie me ha dicho nada respecto ni a Hugo Guillamón ni a nadie. O sea, aquí tomamos las decisiones en función de lo que vemos en la plantilla de todos los jugadores que tenemos y lo mejor para el equipo. De la misma forma que en Granada debutó un chaval del filial y hoy ha jugado de titular, pues hoy hemos pensado que para este partido necesitábamos la velocidad de Diakabí porque Granada va muy bien en los espacios y volver a repetir con Gaby, a pesar de que lleva muchos minutos, pero por su experiencia y demás. O sea, en definitiva, todas las decisiones vienen, están justificadas en base a buscar lo mejor para el equipo. Por lo tanto, de la misma forma que Adri jugó en Granada y aquí de titular, pues otros jugadores no han jugado porque buscamos lo mejor para el equipo. O sea, no tenemos nada contra nadie. Ha participado mucha gente que tenía poco protagonismo, como Sobrino, como Manu, en definitiva, y como Kanji, que ha jugado hoy. Estoy muy contento de que al final haya tenido el premio de ese gol que para el equipo es fundamental. En definitiva, no hay ninguna indicación a mí, del club, respecto a ningún futbolista. Hacemos las cosas intentando aplicar el sentido común y valorando todos los factores que sean los factores para el objetivo de conseguir la victoria. La otra pregunta era de Ferrán. Bueno, tenía una opción que entrase Ferrán, pero también en este caso el Valladolid es un equipo que está muy bien estructurado defensivamente y necesitábamos a alguien que jugara por dentro, por dentro, que jugara de espaldas, que tuviera la pelota, que pudiese, entre líneas, del poco espacio que deja el Valladolid, pudiera desde ahí avanzar y generar peligro. Por fuera, hemos tenido en la primera parte peligro con Florenzi, en banda derecha, que había mucha profundidad y la verdad es que en ese momento hemos pensado eso. Luego, al final solo tenemos cinco cambios y de la misma forma que al final ha tenido que jugar Cherichev de lateral izquierdo porque el chaval se le han subido los gemelos, pues bueno, es el último cambio que quedaba y ya no nos quedan más cambios. Pero Ferrán está en las mismas condiciones que cualquier futbolista para jugar cuando lo consideremos oportuno.